No, no, yo creo que a Zapriza le sirve que nosotros obviamente no clasificamos. Zapriza puede llegar a, si no me equivoco, al primer lugar, en el caso de que Pérez pierda alguna, no sé, algo así. Y bueno, que se meta en cuarto lugar es un rival difícil, seamos nosotros, sea la Liga, sea Cartago. Entonces ellos saben que si nos metemos de lleno lo podemos joder también en esa zona de clasificación. José, los últimos partidos Zapriza tienen una ofensiva muy efectiva. ¿Cómo pagan ustedes contrarestar ese ataque? No, lo vamos a contrarestar como lo venimos haciendo en los dos últimos partidos. Casi no hemos tenido problemas, hemos hecho bastante goles en los últimos tres partidos que hemos tenido. Te digo que hay veces quedamos mal parados en algunos sectores de la cancha, pero si la zona de atrás está bien parada pueden si quieren estar ahí tocando la pelota en la zona de defensa de ellos, en la zona media y no nos van a llegar. Obviamente hay que estar bien concentrados, jugados a balón parados, a prisa fuerte ahí. Tienen jugadores altos y fuertes ahí, en caso Douglas hace mucho gol ahí, o los que pongan. Pero los jugadores rápidos también, como lo mencionas por afuera, vienen haciendo gol. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Tirarlos para obviamente la pierna débil de ellos y presionarlos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!